Hola amigos de redes sociales, vamos a conocer lo más destacado de este miércoles 27 de julio. Comenzamos contándoles que el ministro de Hacienda ha asegurado que El Salvador sí cumplirá con el pago de los 800 millones de dólares en eurobonos que vencen en enero del 2023. El funcionario dijo que el pago anticipado de la deuda va a garantizar disponibilidad de fondos para promover el crecimiento económico y la implementación de proyectos sociales. En otro tema, la casa encuestadora Sid Gallup publicó los resultados de un nuevo sondeo realizado en Latinoamérica y lo hacía precisamente del 10 al 19 de mayo sobre los niveles de popularidad de los mandatarios y personajes políticos. La lista la encabeza el presidente Nayib Bukele con un 89%. Además, el sondeo evalúa los países que presentan mayor tasa de robo y asalto en los últimos cuatro meses. Y El Salvador es el país con el menor porcentaje de asaltos. Y en más noticias, la próxima semana, específicamente el 2 de agosto, da inicio la peregrinación San Óscar Arnulfo Romero. Y bueno, ante esto, el cardenal Gregorio Rosa Chávez brindó todos los detalles de esta peregrinación hacia Ciudad Barrios en San Miguel. Terminamos hacia la zona del profeta, Monseñor Romero. ¿Por qué? Unos irán para pedir perdón a Monseñor porque no entendieron quién era él hasta que ya fue canonizado. Otros irán para hacer penitencia por un paso que quieren que quede borrado. Otros irán para dar gracias. Otros para compartir su fe. Recuerde que puede permanecer informado a través de nuestras plataformas digitales. Síganos a través de Facebook. Sea parte de nuestra comunidad a través de YouTube.